El sujeto al sujeto. El sujeto al sujeto. Eran los acuerdos que nos quedan. Ellos escribían sus resoluciones. Y el objeto era imbativo. Y en esta cosa, ¿eh? El sujeto al sujeto. Hola, buenos días, me llamo José Manuel, soy agricultor de Murcia y como veis, estoy hoy aquí domingo viendo mis cebollas, las cuales no puedo recolectar ni que se las lleven, pero si puedo ver en el supermercado cebollas de origen de terceros países cuando las de aquí de España y en concreta estas también como todas se están quedando, os pedimos por favor desde el campo español de que miren el origen, el consumidor y que consuman cebolla española, cebolla nacional y producto nacional, será bien para todos, adelante y de estas salimos, un saludo. Hola, buenos días, me llamo José Manuel, soy agricultor de Murcia y como veis, estoy hoy aquí domingo viendo mis cebollas, las cuales no puedo recolectar ni que se las lleven, pero si puedo ver en el supermercado cebollas de origen de terceros países cuando las de aquí de España y en concreta estas también como todas se están quedando. Os pedimos por favor desde el campo español de que miren el origen, el consumidor y que consuman cebolla española, cebolla nacional y producto nacional, será bien para todos, adelante y de estas salimos, un saludo.